Diego de la Tierra Y la baila, y la goza, y la canta No hay cosa de brujería Que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería Y ese punto de alegría Racta para afro-guitano Y donde más enoja un alma Y se veía darse caña Poseído por el ritmo de la matanga Y el DJ que lo conoce Tocalino de la 12 Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta No hay cosa de brujería ¡Gracias! 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 A mí me gusta bailar el ritmo vuelta, a ti te gusta bailar el ritmo vuelta, a todos nos gusta bailar el ritmo vuelta, baila, baila el ritmo vuelta, con la mano a mano, con la otra mano, baila, baila el ritmo vuelta. A mí me gusta bailar el ritmo vuelta, a ti te gusta bailar el ritmo vuelta, a todos nos gusta bailar el ritmo vuelta, baila, baila el ritmo vuelta. Con la mano a mano, con la otra mano, con el brazo a brazo, con el otro brazo, baila el ritmo vuelta. Mueve este ritmo vuelta, a todos nos gusta bailar el ritmo vuelta, a todos nos gusta bailar el ritmo vuelta, a todos nos gusta bailar el ritmo vuelta. Así, así, así me gusta a mí. A mí me gusta bailar el ritmo vuelta, a ti te gusta bailar el ritmo vuelta, a todos nos gusta bailar el ritmo vuelta. Baila el ritmo vuelta, baila el ritmo vuelta. No muestra la vuelta, a todos nos gusta bailar el ritmo vuelta. A mí me gusta bailar el ritmo vuelta, a todos nos gusta bailar el ritmo vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!